Vamos al regional de Concepción, poco público, lo habitual, 1870 personas, vieron el empate 2 a 2 de Raúl de Conce y Ranger, ¿quiere otro más? Abría la cuenta el goleador, el emperador del área, Julio César Rafa Tighe, minuto 11 del primer tiempo, ponía en ventaja al equipo de Pellicer, con un lob, con un globito perfecto, reaccionaría el equipo de Ranger, Celasco, uno que han dado derechito, es Pablo Branjicana, el argentino, minuto 24, le ponía el tanque de oxígeno a Villa, era el 1 a 1 para el equipo de la séptima región del país. Vamos al segundo tiempo, Gustavo Lorenzetti, el cerebro del equipo de la Omenquista, con Lienza entre líneas, Julio César, hizo un gol muy similar ante el Audax Italiano, minuto 64, golazo de la fatiga el argentino, uno de los goleadores del torneo, ponía en ventaja al equipo del Camparil por 2 a 1, se abrazaba con Lorenzetti, reaccionaría el equipo de Rangers, Eric Pino, alguna complicidad del Yorugua, Federico Oldoyen, el ex Antofagasta, el ex Universidad de Chile, poco mordido abajo, para el 2 a 2, de Universidad de Concepción y de Rangers de Talca.